buenos días por acá mi gente familias amigos personas que no conozco que me están escribiendo constantemente y preocupado por la salud del niño de éste bueno aquí les voy a dar un pronóstico de lo sucedido anoche el proceso que ha transcurrido el estado clínico del niño sigue siendo crítico muy crítico pero dentro de la gravedad ha estado estable está asimilando los medicamentos, gracias a Dios anoche se despertó dos veces estaba moviendo la cabeza, tuvieron que sedarlo lo aspiraron dos veces también hizo algo de fiebre pero enseguida le pusieron medicamento y se le quitó muy rápido y ahora después de para las 12 del mediodía los médicos van a a dar un pronóstico el problema es que la herida la operación ha sido muy grande la herida fue muy profunda y eso lleva su tiempo su proceso pero bueno, Dios está poniendo la mano ahí y sigan orando mucho, de verdad que lo necesitamos lo iban a curar, le van a quitar una minerva porque tiene una minerva puesta, los equipos lo tiene todo puesto para curarlo pues ya tienen que curarle la herida pero por falta de esparatrapo que que mandaron a hacer un, hay una orden que no la ha llegado el esparatrapo no han podido curarlo imagínate pero bueno, eso aparecerá si alguien se entera quien tiene algo que me escriban, vean mi familia yo los compro, les pago lo que sea lo que sea necesario, que sea más rápido para mí, yo estoy muy lejos incluso voy a mandar a alguien para allá con todo lo que pueda mandarle para que para que no le falte nada por otro lado, mi familia todo el mundo sabe mi pueblo en el país, de la manera que soy pero soy bastante sincero y tengo palabras en las cosas yo estoy dando 5 mil dólares por la información del hombre que del que hizo eso no sé si hombre, mujer, lo que sea son 5 mil pesos me pueden escribir al privado como quieran hacerlo que se conecten mi palabra está sobre todas las cosas esto es algo jurado ante Dios que que se le va a entregar el dinero a quien me dé la información correcta no quiero que haya engaños mentiras porque por el dinero la gente que puede estar seguro seguro que van a tener su recompensa y y no eso no es que se va a mirar mal es algo es un algo que Dios está pidiendo que aparezca el asesino que lo entreguen y el nombre de la persona nunca va a ser relevado a nadie todo va a ser así que preocupen por eso a ver si si logramos coger ese hombre porque va a seguir haciendo de la suya he encontrado muchas denuncias aquí me han escrito de sucesos que han estado ocurriendo en San Germán de muchachitas que le han quitado el teléfono de muchachos que le han quitado situaciones parecidas de un hombre en bicicleta con un machete la policía se le ha dado información sobre eso han hecho denuncias pero nunca han cogido a nadie ni hacen nada ahora parece que te le apretó la tuerca con las cosas porque esto esto lo sabe el mundo entero así que lo que puedan publiquen en su facebook compartan y verán que todo tiene resultados en esta vida y Dios está poniendo la mano para que todo salga bien y que se haga justicia los quiero mucho si después del mediodía tengo noticias yo vuelvo a informarle a ustedes los quiero gracias un millón de gracias por toda la gente que se ha aportado y hablándome tan lindo y personas que incluso ni conozco se han ofrecido ayudarme en todo lo que sea Dios es grande y vamos a seguir orando a ver que los milagros se hacen gracias